Hola, soy del Departamento de Comunicaciones de SAP, ¿todos saben qué es SAP? Bueno, SAP es una empresa de tecnología de software empresarial líder a nivel mundial, somos básicamente una multinacional que está en muchos países del mundo y pues para nosotros es un orgullo poder estar con ustedes hoy acá para que conozcan más de nuestra empresa y pues de los diferentes roles que tenemos en las diferentes áreas. Entonces, pues la idea es que ustedes hoy puedan compartir con los voluntarios, más o menos de a dos estudiantes por voluntario, entonces pues les presento, si quieren, vámonos presentando, les presento a Paola Santos, ya pues Paola se va a presentar. Hola, buenos días a todos, bienvenidos, estamos muy felices de tenerlos acá con nosotros, yo seis veces en el SAP, soy la directora de recursos humanos y tengo a cargo la Universidad de Latinoamérica, Centroamérica y Caribe, obviamente Colombia está entre mis países, entonces, súper bienvenidos. Hola, yo soy Jenny Pabez, también trabajo en la realidad de recursos humanos, llevo cuatro años en SAP, bienvenidos. ¿Qué me hace, qué me hace, qué me hace, qué me hace. ¿Y a ver qué es enter? Mi nombre es Joel Lemus, llevo un mes en la compañía, estoy como practicante universitario. ¿Y a ver qué es el área de soporte? Estoy en el área de soporte. Bueno, bienvenidos a todos, mi nombre es Laura El Parado, estoy con Juliana en el mismo equipo, solo estoy como un profesional, es como una diferencia, pero pues hacemos lo mismo prácticamente. Hola a todos, mi nombre es Alejandra Delgado, yo ya llevo 6 meses en la compañía y trabajo en Ventas, en el área de Eros. Jennifer, bienvenida. Gracias. Hola, mi nombre es Jennifer Beltrán, trabajo 5 meses aquí en SAP, trabajo en la oficina que es un cuarto de cliente. Listo chicos, entonces pues la idea es que, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues yo creo que Ivonne ya les contó un poquito, pero pues como para resumir, ustedes en este momento se van a ir de a dos, más o menos de a dos estudiantes por persona, por voluntario, van a compartir hasta las 3 de la tarde con ellos con la interrupción del almuerzo. El almuerzo va a ser a las 12 y media de la tarde, también para los voluntarios, para que sepan, en la sala Tairona, también hay almuerzo para ustedes, si quieren. Pues obviamente si tienen compromisos ya a esa hora, pues simplemente los llevan y a las 2 de la tarde vuelven y los recorren. Si quieren almorzar, pues súper bienvenidos, hay almuerzo para todos. Entonces la idea es que ustedes a las 12 y media vayan al piso 24, a la sala Tairona, que es la que queda ahí al frente de la recepción, y ahí vamos a almorzar todos. Entonces no sé quién queda irse con Paola, ella es de Recursos Humanos, como ya dijeron, no sé, dos personas, listo, entonces estas dos niñas. De Godfane, les presenta a Vane y Vanessa también, es Vanessa Sarmiento, ella también es del área de Recursos Humanos, si quieres Vane, preséntate, en cuanto a tus manos, gracias a ella. Hola, ya me dijeron, mi nombre es Vanessa, trabajo en Recursos Humanos, soy psicóloga, y llevo trabajando en el SAT, como en el año 2008. Bueno, tenemos un equipo grande sacada de Recursos Humanos, entonces los que les interese esa línea, o ni siquiera tiene que ser que les interese el Recursos Humanos, sino como realmente Recursos Humanos conoce de todo, o sea, si hay personas que conozcan bien la empresa, somos de Recursos Humanos. Entonces no tiene que ser necesariamente que quieran ser psicólogos, sino puede ser de cualquier carrera, ellos les pueden contar las diferentes áreas que tenemos acá en la empresa. Entonces con Paola, ustedes dos chicas, ¿no? Con Jenny, dos personas para Recursos Humanos, ustedes dos, Vanessa, ellos dos, listo. Y yo creo que para, hay tres personas más, entonces yo creo que otros tres que se quieran ir con ellos, o otros dos que se quieran ir con ellas, para otras dos personas que están abajo, listo. Entonces si quieren, para no quitarles más tiempo, van a ir saliendo con ellas. Unas milagros todas las cosas. Y ahora, un poco precioso de la puerta, es bueno. Por acá? Unas milagros, entonces por acá? Unas milagros. Unas milagros. Unas milagros. Y ahora, por acá? Unas milagros. Unas milagros. Entonces si, vamos al Depresos Humanos. Unas milagros. estas si se dan cuenta aquí hay salas y salas y salas hay cámaras en donde hay grupos en los que podemos ingresar y la cámara coge a todos o sea me parece eso genial porque como que ayuda a interactuar con las personas bien sea que estén acá o en otro lado y ayuda a conocerlos si quieren revisarlas como mirar esta esta super chévere vean si si las paladas son para rayarlas las amarillas se pueden rayar ah si entonces ahí vamos anotando lo que tenemos que hablar explicaciones con el equipo y ya se borra entonces son muy prácticas a la hora de vender algo algo que a mi me pareció super chévere aquí de SAP es que bueno como está en Colombia no sé en otros países pero por lo menos aquí en Colombia las salas dependiendo del piso tienen como un tema pues por ejemplo yo estoy en el piso 25 y en el piso 25 las salas tienen nombres de pues personajes reconocidos ¿como cuál? como Mazur, Obregón y ese tipo de personas Botero Botero exacto y esta es de cosas colombianas que sierra nevada Chicamocha exacto y en el otro piso en el 23 creo que son miraciones en el 23 de ciudad ¿y para cuál íbamos? creo que son ciudades pues ayuda mucho psicólogicamente a grabar y a ubicarse que entonces ah bueno tiene que ser por lo menos en el 23 o en el 4 o 25 ya una pregunta hasta dice tierra nevada entonces sí en el piso bueno 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 y es también que es que se te cae por el guatilla no 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 ¿te le parece bien? no 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 Gracias por ver el video.